El presidente del Comité Vecinal de la Colonia del Sureste Segunda Etapa, Grofford Armas, denunció que las empresas Telmex y Megacable se han negado a retirar dos postes que estorban la continuación de la pavimentación de la calle 6 Sur desde hace varias semanas. La obra no ha podido continuar pese al llamado de los vecinos, por lo que ante la negativa de Telmex y Megacable han decidido quemarlos públicamente. Tan pronto pavimenten las empresas, podrán poner otros postes en la calle 6 Sur. Sin embargo, la empresa constructora les dijo que por el momento no pueden avanzar con la obra. Minutos después de la publicación, trabajadores de Telmex y Megacable llegaron a ese lugar para retirar los postes y así la empresa constructora continuará con la obra. Para las relevantes del piñero y el piñero periodismo y debate, Carlos Abad.